Hola, en este tutorial te quiero enseñar a hacer paletas de foamy como estas, que te pueden ayudar para decorar en este dedo del niño o cualquier otra ocasión. Vamos a ocupar foamy, puedes ocupar del que tiene diamantina o del que no tiene, aquí sé libre de elegir del que tú quieras. También vamos a ocupar una regla, unas tijeras, un lápiz o pluma, silicón líquido o silicón caliente, en este caso tengo el caliente, palillos, resistol, glitter, en este caso tengo la presentación en color plata y listones. Comenzamos por tomar el foamy, para empezar vamos a quitar dos colores, deja este de lado y toma uno de ellos, vamos a cortar una tira de un centímetro de grosor del largo de la hoja del foamy. Debe de tener una tira de un centímetro de grosor del largo de la hoja del foamy, deja este de lado y repite el mismo procedimiento para el otro color. Listo, debes de tener dos tiras de dos centímetros de grosor del largo del foamy, para empezar vamos a ver lo siguiente, si estás utilizando foamy diamantado asegúrate de pegarlos por el lado del que no tiene, para empezar toma uno de las tiras y pon pegamento en uno de sus extremos, así, después toma la otra tira y pégala, asegúrate que queden bien fijas. Quita los excesos de silicón y ahora vamos a hacer lo siguiente, toma la punta, para empezar la vamos a empezar a enrollar en forma de caracol, entonces toma la punta, aplástala de esta forma como aparece en el video y empiece a enrollar. Cuando hemos terminado, si te das cuenta, hay una tira más grande que la otra, la vamos a cortar para que quede al ras de la anterior. Ahora vamos a pegarlas, pero vamos a poner el silicón en estas áreas, vamos a poner el pegamento, lo que vendría siendo aquí y aquí, entonces toma el pegamento, añádeselos y pega las tiras. Y listo, así es como debe quedar tu figura, ahora vamos a pegar uno de los palillos, para comenzar toma uno de estos y vamos a poner pegamento en la figura, vamos a hacerlo desde el centro hacia el contorno de la figura, toma el palito, pégalo y básicamente ya tenemos la figura hecha, ahora vamos a dejar que seque, mientras seca podemos aprovechar para decorar el frente, yo en este caso utilizaré el glitter que me voy a ayudar para pegarlo con el resistol y voy a utilizar el listón para decorar. Y listo, así son como quedan sus paletas, si gustas puedes hacerlas muchísimo más grandes, solo tienes que añadir más tiras. Espero que este tutorial te haya gustado, recuerda suscribirte, dejar tus comentarios, manita arriba, compartir el video con tus amigos y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.